Y, bueno, quiero comentar también el valor que he comprado recientemente, un valor que creo que también lo puede hacer muy bien en este mes de octubre, un valor que cumple todo esto que estoy comentando, ¿no? Un valor que tiene fuerza relativa, un valor que está teniendo acumulación mientras el resto del mercado está quizás viendo cómo hay cierta venta masiva, cómo hay cierta distribución y demás, algo que está arrasando, está haciendo que el mercado termine arrastrando a la mayoría de los valores, ¿no? Que al final son los componentes del mercado y es Netflix. Netflix me está gustando bastante, ya digo, tiene una fuerza relativa increíble, fijaos cómo esta semana está subiendo un 3,71% en una semana en la que el mercado, como digo, está todavía bastante revuelto, la semana pasada una subida de un 3,5%, la semana pasada, como ya sabemos, tuvimos una hostia bastante grande en el mercado, una bajada acompañada de bastante volumen, rompiendo media, arrastrando todo el mercado Y sin embargo Netflix, ya digo, haciendo máximos históricos, sumando, habiendo bastante acumulación, todos conocemos a Netflix de sobra, es una empresa de 279 billions, es la más pequeñita de las fans, una empresa que se ha quedado bastante atrás Mientras el resto de empresas, la Facebook, la Amazon, la Google han seguido subiendo bastante, han tenido tendencias muy bien marcadas En el caso de Netflix, sí es verdad que llevamos consolidaciones bastante largas, fijaos cómo tuvimos esta desde finales de 2017 hasta principios de, bueno, hasta mediados de 2020, del año pasado Y básicamente fue salir de una consolidación para entrar en otra consolidación, ¿no? Volvimos a consolidar desde ese mediado del año pasado hasta lo que llevamos de este año, ¿no? Prácticamente más de un año consolidando nuevamente y pues habiendo acumulación entre esos rangos, ¿no? Ya sabemos que cuando vemos patrones de este tipo, esta especie de patrón de caja de DARPA, al final lo que nos está indicando es que está habiendo acumulación en esa zona ¿Qué es, como digo, lo más interesante que estoy viendo en la empresa? Pues si nos vamos a gráfico diario, fijaos cómo ayer tuvimos una rotura máximos muy fuerte Y fijaos también en el volumen, lo que estaba, lo que siempre comento, lo que estaba comentando antes ¿Qué es lo que estamos viendo ahora mismo en el índice? Lo que estamos viendo ahora mismo en la mayoría de valores Días de bajada que están acompañados de mucho volumen, eso se traduce en distribución, días de distribución Días en los que esa venta está siendo muy superior a la demanda, esa oferta está siendo muy superior a la demanda Y por lo tanto está haciendo que el precio termine bajando y estamos viendo además que ese volumen, ese número de transacciones Que ha hecho que el precio baje no es un número muy bajo, sino que es un número muy superior a la media ¿Qué estamos viendo en Netflix? Pues fijaos, nos acercamos a máximos históricos, tenemos días de subida acercándonos a máximos históricos Esto la semana pasada y esos días están acompañados de mucho volumen, por lo tanto bastante demanda acompañando ese movimiento Tenemos un día de bajada y el día de bajada fijaos como tiene un volumen inferior a los días de subida Es decir, sí que tenemos un día de bajada, además fue un día, ese día fue el lunes que tuvimos bastante presión por parte del mercado Muy pocas empresas terminaron en verde ese día y sí que hubo mucho volumen en muchos valores Sí que hubo mucho volumen en el índice en sí, sin embargo en Netflix muy poco volumen Es decir, tuvimos esa bajada acompañando al mercado, siguiendo un poco la presión bajista del mercado Sin embargo en Netflix realmente no hubo vendedor, no hubo esa distribución masiva que hiciera que hubiese un volumen súper elevado ¿Y qué es lo que tenemos justamente después de ese día? Pues lo que ha pasado en el día de ayer Una subida de un 5,21% y como digo, con un volumen muy superior a la media De hecho ha sido el volumen más grande desde los anteriores resultados empresariales Ya sabemos que con resultados empresariales normalmente suele haber mucho movimiento Y al final eso nuevamente, ¿qué nos está mostrando? Pues que hay mucha acumulación en esta empresa Ya digo, mientras muchas empresas están cayendo, mientras muchas empresas están rompiendo media Mientras muchas empresas están teniendo mucha distribución En Netflix estamos viendo todo lo contrario Máximos históricos y que siga habiendo mucha acumulación Quizás para algunos pueda sonar como hostia Pero en el mercado en el que estamos, con todo cayendo ahora, rompiendo media Que parece que viene el crash, que no sé qué Está comprando una empresa de máximos históricos Porque literalmente compré en Netflix de máximos históricos Y la respuesta es que sí, ¿por qué? Porque me interesa mucho, ya digo Si cuando el mercado está cayendo una empresa está haciendo máximos históricos Eso significa que hay mucho interés en esa empresa La empresa no está haciendo máximos históricos porque sí La empresa está haciendo máximos históricos porque está habiendo mucha demanda Está habiendo mucha compra y hay mucho interés detrás de la empresa Eso va a ser que obviamente se aleje del ruido del mercado No sea tan influenciable en función de lo que va haciendo el mercado Y que además cuando el mercado dé un poco de tregua Cuando el mercado empieza a rebotar Cuando el mercado en cada vez de un par de semanas buenas consecutivas Esta empresa pueda volar, ¿por qué? Porque tiene mucha fuerza relativa y hay mucho interés en la empresa Por lo tanto, si cuando el mercado no acompaña Consigue hacer máximos históricos Nos demuestra que hay acumulación ¿Qué veremos cuando el mercado acompañe, no? Por lo tanto, ya digo Netflix es probablemente la que Si tengo que invertir hoy en una empresa Para este mes, para ahora mismo Sería probablemente la que La que compraría empresa Además que acaba de entrar en la cartera modelo de largo plazo de visionarios También en estos últimos días Por lo tanto, ya digo Netflix es una empresa que me gusta bastante Además muy buenos números Fijaos como tenemos siempre todos los trimestres Sí que hemos tenido un poquito de desaceleración continuada Veníamos de trimestres con un crecimiento de un 31% 31, 28, 25 Último trimestre de un 19% Empresa obviamente muy rentable Cada trimestre, cada año, perdón Ganando más dinero Y además también me parece muy interesante El tema de que Bueno, todo el que tenga Netflix Quizás ya lo sabrá La serie que ha salido del Juego del calamar, se llama, ¿no? Bueno, esta serie Para empezar Está el camino a ser La serie más vista de De la historia Y Eso no es lo que me parece lo más interesante Sino que lo que más interesante me parece Es que Es una serie extranjera ¿Por qué es eso tan interesante para Netflix? Porque Netflix hasta el momento Estaba como muy manchacada Por el tema de que Todos sus súper éxitos Eran de Estados Unidos Tenían mucha dependencia De 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 las producciones americanas Y eso hacía que no pudieran crecer En 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 el exterior, ¿no? Sino que Crecieran mucho en Estados Unidos Pero al final ya tienen una cuota de mercado Bastante amplia Va a llegar un momento En el que no puedan crecer mucho más De hecho en Estados Unidos Probablemente Tengan un ritmo de crecimiento Muy desacelerado Muy desacelerado Sin embargo Que Esta producción Ya digo Que se va a convertir en la serie Más vista de la historia Pues obviamente Caiga la boca a toda A todo este analista Que comentaba esto en Netflix Porque al final eso obviamente Va a hacer que La repercusión mundial Sea muy superior, ¿no? ¿Por qué? Porque están consiguiendo Con una producción extranjera Que Conseguir la La serie más vista Eso va a hacer que en Corea La serie coreana Que en Corea Ganen mucho más suscriptores Que en Asia Ganen mucho más suscriptores Que empiecen a apostar también Por ese tipo de producciones extranjeras Y eso obviamente Amplía la frontera La frontera de Netflix Muchísimo Y hace que Pueda ser una compañía Con menos limitaciones, ¿no? Por lo tanto También creo que eso Se puede ir ajustando Tenemos Ajustando el precio Tenemos resultados en dos semanas Por lo tanto Ya digo No me extrañaría Que también se estén encontrando Unos buenos resultados En los que se dé Alguna sorpresa de este tipo, ¿no? Como que den un guidance Muy positivo Por todo este tema Y En el sentido de que puedan esperar Más crecimiento De este tipo Por lo tanto Ya digo Me gusta bastante Netflix Por todos estos motivos Y creo que este mes Lo puede hacer Bastante, bastante bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!